Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad, ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio. Y sí consideramos, ayer lo expuse con mucha claridad, de que tenemos que combatir la desigualdad, pero entender que por esa desigualdad en lo económico, en lo social, se generan injusticias y violencia, porque durante el periodo neoliberal no se hablaba de la desigualdad como se debe de concebir en lo general. Más bien lo que piden es enfocarse precisamente en atender este tema y no precisamente una cuestión de confrontación, no es una cuestión que venga de la oposición, viene de las mujeres. No, hay que aclararlo porque… y es muy bueno el debate, porque se manipula. Habla de los avances que se tienen en la defensa de las mujeres en el mundo, sí, sí, pero en ese mismo periodo, de Beijing a la fecha, es el periodo de mayor concentración, de riqueza en unas cuantas manos en el mundo. Y eso también tiene que ver con la igualdad. Es igualdad de género, pero es igualdad económica y social. O sea, no dejarnos llevar solo por un aspecto que es importantísimo, que no nos manipulen, porque en igualdad de género he visto coincidir a explotadores y explotados. No se puede llevar a cabo una transformación sin la igualdad de género, pero no permitir que los conservadores, saqueadores, que son los que han originado la descomposición social, ahora se disfracen de feministas.